Gracias por escucharme, me llamo Lizardo Loyola, esta es la segunda parte de la clase que estoy haciendo sobre la constante Planck y la constante gravitatoria de Newton. Entonces, voy a continuar con la sexta parte sobre la ecuación de Einstein fractal, que le llamo ecuación fractal y lo voy a explicar con mayor detalle a qué me refiero. Esta es la ecuación básica de Einstein, suficiente para explicar lo que necesito para poder explicar la constante Planck. Entonces, hay que saber leer esta ecuación. Muchas veces cometemos el error y decimos que masa es igual que energía, pero es cierto, sí o no. En el mismo sistema, masa y energía no son iguales. Hay un sistema de conversión de C al cuadro. Masa y energía son iguales cuando de un sistema pasamos a otro sistema. Ahí está la grava. Lo podemos entender mejor aquí, con esta ecuación. la ecuación de la velocidad, ¿no? Longitud es igual a tiempo por velocidad. Antes todo, estoy hablando de un caso muy especial. La velocidad es la velocidad de la luz en el vacío, es C. Entonces, estas son ecuaciones especiales. Entonces, en este caso, ¿longitud es igual a tiempo por velocidad? Claro. Pero longitud y tiempo no son iguales. Cuando nosotros medimos, evaluamos una situación, hablamos de tiempo y longitud son diferentes. Pero cuando hablamos de un sistema a otro sistema, ahí está la clave. La longitud pasa a ser tiempo. Eso ocurre en nuestro sistema cuando pasamos un sistema clásico a un sistema cuántico. Por ejemplo, los agujeros negros es un sistema diferente a nuestro sistema. Se invierten los conceptos. Entonces, trabajar con tiempo y longitud en otro espacio resulta que el tiempo o la longitud se convierte en tiempo. Y la masa, la masa, la definición de masa es de compacta, que se agrupa, la energía se agrupa y forma un objeto, una materia que llamamos masa. Mientras que la energía es un objeto, digamos, de expansión. Pero también tiene una estructura. No se diluye así totalmente. Se diluye según la cantidad de energía que tenga. La masa llega a un equilibrio también. La masa llega a un equilibrio, pero de compacta. Y la energía de un equilibrio de expansión. Bueno, pues esta es la forma general, ¿no? Ya deducida. Ya lo he demostrado esto. Aquí está la demostración. Entonces, tengan cuidado en, en cómo se llaman, darse cuenta que el modelo fractal es este. Y cada vez tengan en consideración que el C, la fórmula fractal es C al cuadrado. Y cada vez tienen que ir ustedes dándose cuenta quién es el C en ese nuevo sistema. Y de esa manera llegamos a esta fórmula interando esta ecuación fractal. Igual ocurre con la longitud. La longitud es más fácil llegar a la conclusión. Pero tienen que analizarlo. Bueno, entonces entramos a esta parte de la demostración ya. Para eso voy a hablar de longitud, tiempo, velocidad. Y voy a analizar esta ecuación en forma dimensional. Empezamos entonces. Ya tenemos en cuenta que esta es la ecuación fractal que vamos a utilizar. Cuando llegamos a una expresión parecida a esta. Por ejemplo, aquí. La constante de Planck. Llegamos a una ecuación así. Parecida a la, a la, a la, a la ecuación de Einstein fractal. En donde el tiempo y longitud. Es la inversa de la velocidad. Esto se deduce muy fácil. Esta es la unidad de Planck. Pues vamos convirtiéndolo. Esta longitud es igual a C por T. Lo sabemos. Al cuadrado. Acá simplificamos y encontramos. Pero encontramos con velocidad al cuadrado. Es lo que no sabemos interpretar nosotros. Cuando parece ser el cuadrado. Eh... Nos... Influye en las unidades, claro, de la constante Planck. Pero... Como lo estoy diciendo. Masa es igual a energía. De un sistema a otro sistema. O sea que... Nos olvidamos en un instante de esta constante. Y esto viene a ser... El significado de la constante Planck. En el otro sistema. Si acá estamos en agujero nero. En la... En física cuántica. Pues en la clásica se cambia. Longitud y tiempo se invierten. Ahí está la clave. Es tan sencillo. Ahora lo voy a demostrar de otra manera. Ahora... Sabemos que... La longitud... De una cuerda... La frecuencia... La longitud... Eh... La energía es inversa a la longitud. Porque acá estamos hablando de física cuántica. Magnitudes pequeñas, ¿ah? Entonces... La longitud... La inversa de la longitud es igual a la energía. Eso lo sabemos. Entonces la ecuación... Vamos a utilizar la ecuación de incertidumbre. De Heiseberg. Entonces esta ecuación... Es equivalente a la ecuación moderna de Einstein. Que hizo Planck también. Solamente que acá... Vamos a darle de esta manera. La constante... Pues despejando acá... El tiempo es... La frecuencia, ¿no? Inversa. Vamos a utilizar esta ecuación... Sabiendo que... Qué cosa es velocidad... Longitud entre tiempo... Y energía... Es igual a la inversa de longitud. Entonces... Aplicando pues esta ecuación de incertidumbre... Energía es inversa de longitud. La frecuencia es inversa de... De tiempo. Pero estamos hablando en física... De magnitudes pequeñitas. En... Y encontramos... Y encontramos... Pues... Resolvemos esta... Esta ecuación... El tiempo y longitud. Encontramos que... Que es la inversa. Es la inversa de velocidad. Multiplicando... Multiplicando... La constante por C... Por C... Pues... Encontramos la ecuación... Esta ecuación... La constante plan... Por la velocidad... Es igual a 1. Es decir... La velocidad... Su inversa... La constante plan... La velocidad mínima... Con la velocidad máxima... De un sistema... Es igual a la unidad. Este es el... El concepto... De producto... De infinitos. Entonces... ¿Qué estoy diciendo? Este es profundo. Es muy sencillo... La demostración... Y esto lo había... Esta clase lo había hecho... Y pensé que ustedes lo habían asumido... Como... Un concepto... Un concepto... De fórmula sencilla de utilizar... Pero un concepto muy profundo. Ahora les voy a explicar... ¿Qué significa? Bueno... La interpretación... Está descrita aquí. Tres conceptos diferentes. Voy a empezar con esto. La paradoja de Senón... Y la tortura. Senón... ¿De qué manera puede... Puede acercarse a la tortura... Sin llegar a pasarse? Porque acá no se está hablando... De velocidad... Acá se está hablando... De la constante plan... Es decir... ¿De cuántas... ¿Cuál es la partición... Más pequeña... De aproximación... Que me puedo acercar... A la tortura? ¿Cuánto es la distancia mínima... Que cuando... Puedo llegar a pasar... A la tortura? Es parecido a un... A encontrar... La mínima energía... De gas... De la materia... De un fotón masivo... Para que exista en un sistema. Ese gas... Que hablan ustedes... Que quieren encontrar... De materia... De un fotón... Para que exista... Viva... En ese sistema... Tiene que tener... Una cierta cantidad de energía... De energía... Temperatura... De... De periodo... Otra analogía... Imagínense... Una pareja de... De enamorados... De novios... Se juntan... ¿Cuánto es la distancia mínima... Que se pueden juntar... Una... Una persona... Una pareja... Enamorados... Es la mínima... Esa distancia mínima... Porque no... Son cuerpos... Materia... Fotón masivo... Son cuerpos... No se pueden fundir... Eso es... La mínima distancia... Que se pueden juntar... Dos cuerpos... Esa distancia... Y el fotón sería pues... La unión de las almas... Las almas si se unen... Entonces... Se fusionan las almas... Cuando... Dos enamorados... Es una alma... Una misma alma para dos... Se funden... Ese sería... El concepto... De fotón libre... Que se juntan... Se hacen uno solo... Se liberan... Mientras que... La masa masiva... El cuerpo... Se juntan... Pero tienen una cierta distancia... Esa es... La mínima distancia... De acercamiento... Es lo que se está preguntando... Es lo que significa... La constante plan... Pero la constante plan... Tiene más significado todavía... Por ejemplo... Los amigos se juntan... Pero a cierta distancia... Un abrazo a cierta distancia... Sino como enamorados... Hay una cierta distancia... Esa distancia... Se llaman distancia... De plan... Mínima también... Para otros cuerpos... Para otras partículas... Digamos... Entonces... Hay constante plan... Según para cada partícula... ¿Qué acercamiento tienen... ¿Qué acercamiento tienen... Entre dos... Dos partículas? Pero... ¿Qué cosa es longitud y tiempo? Para estas... Unidades... Cuánticas... Imagínense... Que fueran como una cuerda... Una longitud... Que se llena de agua... Nada... Líquido de agua... Entonces... La longitud sería... El agua condensada... Y el tiempo sería... Otra unidad de longitud... De agua líquida... Y los dos forman un sistema... De espacio-tiempo... Los dos son... Cuánto de energía... Sino que nosotros le hemos puesto longitud... Le hemos dado unidades... Y a la longitud de... De energía... Del agua en líquida... Le hemos dado... Unidades de... De tiempo... Segundo... Pero los dos son... Son longitudes... De cuánto energía... Pero eso cuánto energía... Uno está condensado... Y otro está... En líquido... Esa es la definición... De tiempo... Longitud... Para un sistema... Cuántico... De espacio-tiempo... Pero esas longitudes... Son de magnitudes... De la constante plan... Longitudes... Constante plan... De longitud... De tiempo... Que dividido los dos... No da... La velocidad de la luz... O la constante plan... La inversa... Pero son unidades... Que nosotros le hemos puesto... Unidades dimensionales... Pero son números... Realmente... La constante plan... Y los agujeros... Son unidades... Porque se están dividiendo... Energías... Porque acá estamos hablando... De energía... Ya no estamos hablando... De unidades... Unidades... Hablamos cuando estamos... En nuestro sistema... Porque necesitamos... Diferenciar... Un concepto... Con otro... Pero aquí... En la física cuántica... De los agujeros... Son... Energías... Cuánto energía... De longitud de tiempo... Y longitud... De longitud de espacio... ¿Qué cosa...? Voy ahora a demostrar... La constante de la gravitativa... ¿Qué cosa es la constante de la gravitativa? Estas son las unidades... Dimensionales... Pues desarrollo... Lo llevo a una fórmula... Parecida a esta... Porque esa es la idea... Hacerla... Una fórmula fractal... Y resulta pues... Que tenemos esto... La conclusión es... Saco la velocidad al cuadrado... Lo puedo sacar... Porque es un... Entonces nos queda... Longitud sobre masa... ¿Qué cosa es la constante gravitatoria? Es más complicada que... Esto... Porque esto aquí... Al toque se define... Aquí... Acá no sale una unidad... De velocidad al cuadrado... Ya lo interpretamos rápido... Aquí ve... No... Sale... Longitud sobre masa... Pero sabemos... Por este criterio... De energía... Y masa... Y longitud... Que la masa es... La inversa de longitud... Entonces... Nos sale... Longitud al cuadrado... Aquí está el problema... Ahora... ¿Qué cosa viene a ser... La constante gravitatoria? Como decir aquí... Esta ecuación fractal... Masa-energía... Pero masa... Esta longitud al cuadrado... Es igual a la constante gravitatoria... Pero de un nivel a otro nivel... No en el mismo sistema... Porque en este sistema... Pues tiene todas las unidades... Que ustedes... Ya conocemos... ¿No? Porque ese... Ese es... Lo que hemos asumido... Como unidades... Entonces... La longitud... Al cuadrado... El área... De esa longitud... De plan... Esa área... Convertido... En... El líquido... Convertido... En agua condensada... En hielo... Por ejemplo... Por seguir con el ejemplo... Esa área... Calculada... En esa... En esa... En esa área... De masa... Compacta... En la constante... Gravitatoria... Pero la masa gravitatoria... Tiene algo... Más especiales... Porque un... Este de... Este... Este viene de masa... Con respecto a la masa... De longitud... Del hielo... Por ejemplo... De la masa compacta... Ese es de Newton... Pero hay otra constante... De energía... Por ejemplo... En una longitud... De líquido de agua... Llega a equilibrio... Es de expansión... Pero... Una expansión de equilibrio... No expansión de que se vayan a expandir... Eso se expande según la energía que tiene... Ese líquido... O ese... Ese cuánto de energía... En cierto... En cierta longitud de plan... Esa longitud de plan... Es de tiempo... O de longitud... De espacio... Aquí encontramos... Otra constante... Gravitatoria... De energía... De tiempo... De longitud... El de Newton... Es de masa compacta... De longitud... Esta ecuación... De la gravedad... La fuerza gravitatoria... En un sistema... La constante de... De Newton... Multiplicado por su masa... Distancia al cuadrado... Acá tenemos otra fórmula... Para... Para la energía... De expansión... Digamos... Estoy diciendo... Una expansión... En equilibrio... Es decir... El agua líquida... Por ejemplo... En equilibrio... En cierta longitud... De longitud de tiempo... De cuánto de energía... De tiempo... Entonces... Esta constante... Así como tenemos... La constante... Eléctrica... Y magnética... Que es igual... A velocidad al cuadrado... Acá tenemos... Estas dos constantes... Están relacionadas... Con velocidad al cuadrado... También... Esto es con respecto... A fuerzas... De atracción... Y repulsión... Pero en equilibrio... Los dos en equilibrio... Es como la constante... La fuerza... De... La fuerza eléctrica... Y la fuerza magnética... Y aquí encontramos... Una relación... De velocidad al cuadrado... Acá encontramos... Una relación... De la constante... De masa compacta... Y de la constante... De energía de tiempo... Pues entonces... Aplicando esta ecuación... Encuentro la constante... Gravitatoria... De expansión de tiempo... Esta es la constante... Este valor... Simplemente usando... Pues la constante... Aquí la aplico... Despejo con... Relacionado con la velocidad... Esta ecuación... Este valor... Fue aplicado... Para encontrar... Para encontrar... La masa del fotón... En un procedimiento... Especial también... Usando... Usando la fórmula... Esta fórmula... Pero... Acá sería... La energía de fotón... Al cuadrado... La distancia de Planck... Y usando la constante... Esta constante... Pues encuentro... La masa de fotón... Por supuesto... Que tengo que saber... La fuerza... La fuerza que existe... Entre ambos... Esto... Hago un estudio... Sobre... Es otra forma... Que he encontrado... Para encontrar... La masa de fotón... Entonces pues... Mira... He definido... Varias cosas aquí... Eh... Que he dicho... Que hay longitud... De espacio... Y longitud... De energía... De tiempo... Son cuerdas... De energía... Y masa... De información... Bueno... Continúo... Pues... Este... Bueno... Quiero antes... Disculparme... Vivo en una zona... De la Panamericana... Donde hay mucho tráfico de carros... Pues... Y... Hay mucha bulla... ¿No? Entonces... Para grabar... Tengo muchas veces... Que hacer un esfuerzo... Grabar a la 1... 2... 3... La madrugada... Bueno... Pues... Entonces... Me van a disculpar... La bulla... Pero... Necesito grabar... A veces... Pues... Me desconcentro... Tanta bulla... Y... A veces... Veo que no se escuchó bien... Bueno... Entonces... Continúo... Análisis de la ecuación moderna de este... Esta es la ecuación moderna... Energía es igual a... Mu... La frecuencia... Por... La constante Plan... Bueno... Este... Despejando la... La frecuencia... Pues... Esta es la primera ecuación... Bueno... También... Realmente... Con tres espacios de tiempo... ¿No? El 3... El 2... El primero... El primero de Plan... Y el primero de nuestra materia... Donde vivimos nosotros... Entonces... Hay una relación acá... Que... Deben dar cuenta... ¿No? Con respecto a la velocidad... En nuestro espacio... De materia visible... Es a la cuarta... Y con respecto... A... Al mismo espacio de Plan... Pues... Es la multiplicación de las constantes... Por la velocidad... Ya... Este C1... Es... El espacio tiempo de Plan... Entonces... Voy a considerar... Voy a trabajar... Desde... Nuestra... Nuestro espacio tiempo... De materia visible... El C3... Pero para simplificar la fórmula... Lo voy a llamar C... Simplemente C... Entonces... Pues... Esta sería la segunda fórmula... ¿No? La constante Plan... Ya le he demostrado... Que está... Con respecto... A nuestro espacio tiempo... De la materia visible... Es a la cuarta... ¿Por qué? Porque de ahí... Voy a empezar a deducir... Desde ahí... He deducido... La ecuación de... Fractal de Einstein... Pues no... De masa por velocidad... He ido de la... De nuestro espacio... Hasta el espacio de Plan... Bueno... Entonces... Encontramos esta ecuación fractal... Esta es la ecuación fractal... A la... Velocidad al cuadrado... Entonces... Aquí... Realmente... En esta zona... La velocidad... No es C... Sino... C al cuadrado... Entonces... Estoy analizando... Esta ecuación... La primera... Número 1... Entonces... Aquí... Hasta aquí... He llegado... Reemplazando... A esta ecuación de... La primera ecuación... Ahora... Hago una relación... Entre la ecuación fractal de Einstein... Y la ecuación... Pues de... Moderna... La 2... Entonces... Obtengo... Una ecuación a la cuarta... Esta ecuación... La voy a comparar... Con la ecuación moderna... Fractal de Einstein... Que ya tenemos una fórmula general... Que le he deducido... Que es esta... Que está acá... Esta es la fórmula general... Cuando N vale 2... Pues sale... La misma ecuación... De la que estoy deduciendo aquí... A la cuarta... Entonces... Por eso lleva todo esto... Le agrego esta... Este... En la parte del denominador... Le agrego esta parte... Que falta... Cuando hago este artificio... Utilizando la ecuación fractal de Einstein... Entonces tenemos una relación de esta... Ahora... Cuando llego a esta... Lo voy a comparar... Y... Voy a hacer un reemplazo... De los valores que estoy asumiendo... Que hemos tenido... Entonces... A reemplazar... Pues... Encuentro... Esta ecuación... Es donde quiero llegar... Entonces... Sea... Sea la cuarta... Es 1 sobre H... Y esta... Esta velocidad... Es 1 sobre H... V... ¿Qué cosa viene a ser... La velocidad... En la ecuación fractal de Einstein... La velocidad... Pues... Es... La velocidad de las partículas... Que viajan... A menor velocidad... Del fotón... Con masa... Continúo entonces... La velocidad... Esta velocidad... Viene a ser de los electrones... De los gluones... De los neutrinos... Con masa... Con masa... Entonces... Haciendo una comparación... Pues... Que sería la constante... De las partículas... De el electrón... Glunón... De los neutrinos... En esta comparación... Y H... Viene a ser... Pues... La constante de Plan... De la velocidad... Pero este H... Es experimental... Este H... Es... Es... Experimental... Porque se ha hecho una comparación... Entre la teoría... Y el experimento... Es... La constante de Plan... Del fotón... Masivo... La que tiene masa... Por eso que la velocidad... La que encontramos... Cuando... Deducimos... A la velocidad... A la velocidad 3... De la materia... De la materia visible... Que he deducido... No es igual a la velocidad de la luz... Que nosotros experimentamos... Porque... Hay una diferencia... De fotón... Con masa... Y fotón libre... Entonces... Tienen que ir leyendo por aquí... Porque... Tienen que leer un poco... Porque hay mucho ruido... Entonces... Me fastidia... No me concentro bien... Entonces... Entonces... H... Pues es una energía... De partición... Como... Pues la... La que ha hecho una... Un símil, ¿no? Una paradoja de xenón... De... Donde aquí... Aquiles y tortuga... Pues corren, ¿no? Una... Una cierta velocidad... Y una ventaja... Y que nunca llega Aquiles... Alcanzar... ¿Por qué no llega a alcanzar? Porque... La idea es... Aquí es... De aproximación... De cuántas partes... Se ha dividido... Una cierta cantidad... En partícula... Para acercarme... Lo antes... Lo más cerca posible... Sin llegar a pasar... Ese sería... La constante plan... Y las otras... Pues serían... Lo más cercano posible... Y ya le he hecho una analogía... También... De los enamorados, ¿no? Entonces... Está de más... De seguir explicando... Porque encuentro mucho ruido ahorita... Entonces... Quiero que quede bien claro... Cuando utilizamos la velocidad de la luz... Hay que tener en cuenta... En qué referencia... Estamos hablando... Cuando yo utilizo esta fórmula... Estoy hablando de C... Este C viene a ser la velocidad de la luz... En nuestro sistema de materia visible... Esta es la relación... O sea, la cuarta... Pero cuando he deducido... La constante plan... La demostración... Ha salido C... Porque estoy hablando... De mi... Del espacio de plan... Nada más ahí... O sea que... La velocidad de la luz... En el plazo de... En el... En el espacio-tiempo de plan... Es la inversa de la constante... 10 a la 33... Mientras que... Esta velocidad C3... Es la velocidad... Que nosotros... Trabajamos... Comparamos... Que viene a ser 3.3 por 10... A la octava metro por segundo... Aproximadamente... Que no llega a 3... Pero esa... Esa velocidad... A pesar que no llega a 3... Es de nuestro... De nuestro universo... Diseñado en nuestro universo... Pero la constante... Velocidad... Infinita... De los infinitos... Infinitos... De todos... De todos los universos... Es pi... Por la definición... Que ya le he dado ya... Del fotón libre... El fotón libre... Pues es el que... Siempre sale del sistema... Es de un espacio... De un espacio-tiempo superior... Siempre... De cualquier sistema... O sea que... Nuestro universo tiene este valor... Pero hay otro universo... Que tienen... 3.1 por ejemplo... No llegan a pi... Y así... Hay otro que tiene 3.001... Pero todos tienen... La misma... El mismo sentido fractal... De aproximación... Y tienen la misma física... Solamente con... Con... Se han creado con... Energías diferentes... En el principio... Pero a pesar que nosotros... En el espacio... De nosotros... El espacio visible... 3... La velocidad... Que experimentamos es 3... Aproximadamente 3... Pero deduciendo de plan... Sale aproximadamente 2... Porque es un fractal... Que viene... De otro espacio-tiempo... Y además... El de plan... Es con respecto... A la masa... De fotón... Que pertenece al sistema... No el libre... No... Sino que pertenece al sistema... De igual manera... De igual manera... De igual manera pasa con la constante... De... Constante universal de Newton... De gravitación de Newton... Esa constante es de masa... Pero de masa... De... De masa compacta... Del fotón compacto... Tiene que existir... Una misma cantidad mínima... De temperatura... Una cantidad mínima... De energía... Y de masa... Bueno... Para terminar... Pues ya... Le presento... Esta es la ecuación... De la general... Y... Llevado pues a... Según N... 1... N2... Y N3... Este es el espacio de plan... Y... Acá tenemos la constante de plan... La constante gravitatoria... Y pues aquí... Y este es un... Es un cuadro de resumen... Donde encuentro pues... La constante de plan... En segundo nivel... Y... En nuestro espacio de tiempo... Digamos 3... 1... 2... 3... Así he empezado... El 3 pues... Es nuestro espacio de tiempo... La materia... ¿No? La materia... Y aquí he dado unos valores... He hecho unas conversiones... De tiempo... Velocidad... Longitud... De masa... Aquí he encontrado pues... La masa del fotón... Esta cantidad... Entonces... Ese ha sido mi trabajo pues de... En conjunto ya... Llegar a esto... Esto ya lo he presentado... Hay un video por ahí... Y yo no me preocupo por tanto por... Por el valor... A veces mucha gente se preocupa por el valor... Acá estamos en un análisis más profundo... De conceptos... Ya los valores vendrán después... Porque yo también... A mí no... No me gusta trabajar con valores... Pero trato... Hago valores porque... Necesito dar la aproximación... Me gusta utilizar... El concepto... Qué concepto tiene profundo... Cada... Cada... Cada concepto físico... Y la fórmula también... Analizo con forma fractal... Quiénes me van a ayudar a... A entender... Entonces... Estamos hablando... De la masa de fotón... Alrededor de... De microelectrón voltios... Y he dado varios valores... Hay varios valores... He dado aquí... Utilizando pues el concepto de... Hay que saber conceptos... ¿No? Que sabemos que la... La masa de... De Z... Es muy parecido... Al fotón... Z es muy parecido al fotón... Entonces... Hago una aproximación... Y encuentro... Mira... Que lo que... Que debe... Que masa debe tener... El... El fotón... A la menos 6... De ninguna manera... El fotón vive pues... El fotón libre... Y la... Y la... Y el fotón de... Masivo... Vive en un campo de gira... Ese es su nivel... Máximo... Y estaba... Y estamos... Alrededor de 10 a menos 6... Estos son valores... Lo importante es... Cómo lo voy acotando... La masa de fotón... Y voy viendo... Qué... Qué valor tiene... Más que todo... No tanto el valor... No tanto el valor... Lo que yo quiero... Es que sepan... Que existe... Toda partícula... Tiene que tener... Una cantidad de masa... Y energía... Como también un sistema... Debe tener... No... No debe tener... Valor cero... Siempre... Min... El gas... De energía... De cuánto... De la constante de Planck... Acá doy otro valor... ¿Veis? Otro valor... Este es un análisis... Ya con... Con respecto a la... A la constante de... De Boschmann... Entonces... Encuentro una relación... De 10 a la menos 5... Electromolta... Y la masa de fotón... Como la masa de gluón... De gluón... La llama gluón... Porque hay varias... Varios... El gluón... Tiene varios conceptos... Que lo he dividido... En gluón... Guinón... Y gluones... ¿No? Esa es una teoría que... Pues también está en el video... Tengo videos por ahí... Varios videos tengo en YouTube... Una relación de masa... ¿No? Bueno... Acá considero pues... El... La temperatura... Mínima de Kelvin... 2.71... El valor de E... El número E... En Kelvin... Y acá considero pues... El Kelvin 1... Temperatura 1... Para evaluar... Entonces estamos hablando... Alrededor... La masa de fotón... Estamos hablando de... Menos 6... A menos 5... Electromolta... Pero... Lo más profundo es... Entender... Este concepto... Que la energía mínima... Ese valor de la constante... De Bosman... Por la temperatura mínima... Del sistema... De un objeto... Que le he llamado... Del... Ojeto... De... De la ecuación de Euder... ¿Cómo... Circula dentro... De un cilindro... Y tiene un máximo mínimo? De un cilindro... Pues este es el... El mínimo a temperatura... Para nuestro espacio-tiempo... Y para otro espacio-tiempo... Como el... Como el... El agujero negro... Es la inversa de... Pues... Cuando se analiza la temperatura... De radiación de Hawking... Ahí... Eh... También... Se explica... Lo explico mejor aquí... Eh... Sobre este concepto... Bueno... Para terminar... Pues... Eh... A otro sistema... Está relacionado... Con la velocidad al cuadrado... Multiplico... Pues... La masa del fotón... Bosón de Hitt... Por la velocidad al cuadrado... Y me sale este valor... Que viene a ser aproximadamente... La masa... La masa de plano... Bueno... Creo que... Espero que... Esta vez... Me hayan entendido mejor... Y gracias por escuchar...